Bueno, si yo lo conté a cinco alumnos, colaborador a mi igualdad que ya nos trae un fichadillo, ya hace un tiempo que me quedé ahí. Yo soy tu profesora, lo que voy a ver hoy. Así que, bueno, viene a hablar de un taller sobre, en el que ha aumentado con un web, ¿de acuerdo? Y nada, creo que lo disfrutéis. Bueno, pues, a todos. Me llamaron, o sea, ya hace cuatro años que vengo aquí, creo, a hablar de la gente. Hace un poco de años que estaba ahí, también sentado con vosotros, ahí en los calles. Y, bueno, llevo ya un poco de años, viene una semana, va a buscar un poco con la gente en un día de Guajere, del desarrollo de áfrica, de televisión, de televisión, como no va a escribir. Y, como parece que siempre tiene un montón de éxito, pues, siempre vengo, cada año, con el mundo de los señores. Entonces, este año, vamos a aprender a hacer una aplicación muy sencilla de la vida aumentada, y usamos solo etiquetas de HTML, gracias a un framework muy duro que hay. Y, bueno, pues, nada, un poco. Me iba a presentar un poco por encima, pero, bueno, creo que ya no hay en cambio. Bueno, a mí te llamamos una empresa que se llama Agra, a cierta de eso por el fronte, lo tienen a la rara de color que no nos da hoy. De hecho, en ningún año que vengo, no tienen a la rara de color que no nos da hoy. Y, bueno, lo primero que vamos a hacer es, antes de que yo se ponga con la movida, quería asegurarme de tener instalador, cosas que vamos a necesitar para nosotros. Que es primero lo que hacía, tener un servidor local instalado, sobre todo el medio, que es tener todo instalado, un cham, un apache, como lo que sea, pero también está configurado, vale, si no, en el caso de la movida, se puede entrar ahí como instalador, y, si no, pues, montaña. Sería lo más importante para arrancar esto. Más que nada, porque cuando se generan un gráfico tridimensional, como un apache, lo que se va a hacer, pues, se cargan de forma así. Entonces, por eso va a ser el botón. Por otro lado, Fichero, un instante para el taller, lo he subido a una posibilidad de GitHub, vale, si estáis realizados por el tema de GitHub, de clonar un repositorio y demás, es súper sencillo, solo tenéis que ver en GitHub, buscar mi usuario, que es Álvaro de Sergio 88, que estáis sin los demás grandes, que no difumo, no lo que sea, buscáis el repositorio Simana 2018, lo descargáis, y lo copiáis en vuestros, en vuestros proyectos, de servidor locales, en el archetador, 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 en el archetador. Quien sepa hacer el botón largo, pues, simplemente se copia la URL, se va al archetador, y con planar el repositorio, ya lo tendría ahí, operativo. ¿Por qué no? Pues, se puede descargar en el CIP, y una vez que esté descargada en el CIP, se descomprime y copia la carpeta en la carpeta del servidor local. Lo único que pasa es que cuando descargáis el CIP, en vez de llamarse Simana 2018, puso Simana 2018 y puso Guión Master, para acceder a, en vez de, una URL, que tenéis caja en localhost barra Simana 2018 Guión Master, si no le cambiáis el nombre a la carpeta, ¿vale? Eso ya, a gusto de todo el mundo, ¿vale? Y, bueno, por lo tanto, lo único que le falta para el taller sería tener, eh, las imágenes con los marcadores expresas, como esta de aquí, que son los que vamos a necesitar para poder, eh, hacer una aplicación de redigón aumentada. Lo que vamos a hacer es que, eh, la cámara, la cámara del equipo, normalmente la cámara que tenga ahí integrada del portátil, reconozca esta imagen como si fuera una especie de código QR, y en base a la posición, la distancia y la rotación que tenga el cámara, pues va a mostrar un elemento en 3D, después lo que sale, pues de la forma más fielmente posible con la realidad, ¿vale? Para crear un efecto, por lo menos, de la realidad, ¿vale? Eh, teníamos impreso unas cuantas, pero se ve que han seguido mal, que ya hay dominicanas en las fotocopias, me han dicho que soy 20 y aquí tengo 10, ¿vale? Si vemos que, para el tanto, ahora hacemos más, y ahora cuando venga, pues, podemos repartir. ¿Vale? Si no, mientras, os voy explicando un poco la parte teórica, que va a ser muy breve, porque si no, luego nos comen el tiempo, y mientras, pues, va a ir descargando el repositorio, ¿vale? Si, si os cargamos el cabo URL, o la paso, o lo que sea. Yo voy a estar roto. ¿Vale? ¿Puedo volver a contar el hijo? Bueno, con esto te voy a empezar a aplicar un cubo por encima. ¿Qué es la realidad aumentada y para qué se utiliza? Bueno, que el concepto de realidad aumentada, lo creéis o no? Es muy sonado, porque a nosotros sí, un poco más amamos de Milla, que viene pegando fuerte desde hace un tiempo. ¿Vale? Pero en realidad el concepto es más antiguo de lo que creéis. Eh... Básicamente consiste en coger una imagen, una presentación del entorno que nos rodea, ya sea a través de una pantalla, de una cámara, de un dispositivo cualquiera, o incluso una superficie transparente, o de lo del mismo, e integrarla con elementos virtuales, que no son reales, ya sean objetos, ya sea información, y combinarlos de tal forma que los objetos virtuales se integren con la realidad, de forma que los humanos los casten una forma más piel posible, que parezca un poco más real posible. Que se vea que están integrados, ¿vamos? Eh... ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues... La idea de aquí hace ya bastantes años era que... Mm... Mira, ya mi nombre quedó todo... Vale... Muchas gracias. Vale... 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 Bien... Os voy a ir dando esto por aquí... Ahora lo vais repartiendo pues ahí, uno cada uno, ¿vale? Y os quedaré ahí con... Tiene una parte canta a poco debajo, porque la idea es... Subentar la parte canta con lo otro, de forma que no está bien lo que hayan podido usir, Bueno, lo que estaba contando, que es el problema de la cuenta. ¿Por qué sobre la realidad mundial? Por la necesidad de obtener información del tono que nos rodea de la forma más rápida y más integrada posible. Esto es lo que se define como superforar la realidad con una capa de información, de forma que ambas parecen las mismas cosas y, por así decirlo, hacer que eso sea un paso hacia la era del conocimiento. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora, por ejemplo, nosotros necesitamos información sobre algo que nos rodea y vamos a buscarlo en internet o vamos a otro sitio y obtenemos información. Tenemos que apartar la vista de lo que necesitamos saber. Con la realidad mental, la idea es que lo que están viendo en ese mismo momento estamos obteniendo información de esas cosas, de ese elemento, y además lo están viendo integrado con aquello con lo que está interesado. O sea, como ejemplo, si una persona está en un museo mirando un cuadro y no hay una etiqueta en la que ponga que el cuadro es, ni cuál es el autor, ni cuál es el USB de ese cuadro, pues una aplicación de realidad aumentada puede poner la pantalla en el móvil e integrar la visión del cuadro real en ese momento con la información y creación de esa manera perfecta, de forma que más o menos las dos parezcan la misma cosa. Eso es lo que se supone un poco que hay un paso hacia la era del conocimiento integral, la información y lo virtual para lo real, de forma que ambos parecen más o menos lo de la vida. El concepto de vereda aumentada en sí tiene su origen en esto que estáis viendo aquí, seguramente lo habéis visto más de una vez en las películas. En los aviones de combate, cuando los pilotos necesitan hacer cálculos para los sistemas de ajustado, para aplicar vestido y demás, tienen levantados controles en estas pantallas de tránsito transparentes que les muestran información digital superpuesta a lo que están viendo en ese momento, de forma real, o sea, ahí está, ahí se estaba consiguiendo ya en un primer momento esa silucia o sin que se buscara la realidad aumentada de combinar la información mezclada con la realidad. Eso es un poco el origen de la realidad. ¿Dónde la han encontrado actualmente? Bueno, he hecho más o menos una catalogación de dónde, en qué sitio, yo sé, se está utilizando ahora la realidad aumentada más actualmente, y más o menos lo que va a ir, sobre todo, donde más se está exportando ahora mismo es en marketing y en videojuegos, o sea, si más lejos, el caso más famoso que hay, que su perfecto va a haber probado, es Pokémon GO, y cuando salió, cuando salía, salía delante de la calle, salía del Pokémon en la calle. Eso es la realidad aumentada. También se está utilizando mucho en exposiciones de arte y en museos, para lo que os he comentado antes, para obtener información sobre obras de arte o elementos de un museo, como para utilizar la red ambientada como un complemento a esas obras de arte. Por ejemplo, el que exposiciones de arte son momentos de un cuadro, por ejemplo, pasa una tabla con un teléfono y el cuadro o la cultura viene acompañada con animaciones o con objetos que le dan un poco más de brillo. Y luego, por otro lado, creo que en un principio, la función con más utilidad que se le pueda dar a la realidad aumentada, es la información y la monitorización en tiempo real. Por ejemplo, que en un principio se ideó todo esto, o sea, que podamos visualizar los objetos del entorno que nos rodea en tiempo real y al mismo tiempo también de información sobre ello. Es decir, un técnico del cableado, un técnico que esté viendo unas tuberías o algo así, y haría un fallo y en ese mismo momento pueda monitorizar la información de qué válvula tiene que presionar, qué botón, el que falla, cuál es la presión en ese momento, el montaje, cosas así. De eso, para ese tipo de cosas sí subieron hace poco los dispositivos que se comentó que habréis visto, tipo la auto-lens y demás. Eso también para vosotros, pero la idea es que se pueda hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, combinar información con los objetos que nos rodean en ese mismo momento. ¿Cómo funciona exactamente la medida virtual? Bueno, con la medida virtual, con la medida aumentada. Como he comentado antes, la idea es visualizar el tono que nos rodea a través de una superficie transparente o la cámara de un dispositivo móvil, con una tablet, y combinar esa imagen que estamos viendo con el evento virtual. Bueno, a grande raro se puede distinguir la forma de funcionar de la realidad aumentada en los grandes bloques. Una sería con marcadores, que es lo que vamos a hacer hoy, que es un poco la forma más antigua que es de la realidad aumentada. Usar una imagen a modo de código impresa en formato físico para que la aplicación reconozca la posición de ese código y en base a eso mostrar los datos virtuales que se integren con la realidad. O, por otro lado, hay otros tipos de aplicaciones arreglamentadas que están teniendo más preso últimamente, que ya preceden totalmente de esto y se basan más en un posicionamiento basado en GPS y en otros tipos de seguimiento. El GPS, por ejemplo, sería estar con el teléfono o con la tablet en una posición en concreto y la aplicación obtiene la posición GPS de un punto, yo no sé, en un descampado, obtiene tu posición y en base al cálculo o a la diferencia de la posición de cada cosa pues puede plantar un modelo en 3D de un edificio en ese descampado. Si estamos haciendo las tablas, pues, gracias a esos cálculos que hace con el GPS, ese objeto interés de integrar con la realidad sería más o menos real o creíble, ¿vale? Y luego, aparte de la posición en GPS, también se usan otros tipos de formas de seguimiento, como por ejemplo el movimiento de las manos, que es el que es la realidad habitual que puede mostrar objetos y moverlos y cambiar su posición en base al reconocimiento del movimiento de la posición de la mano, ¿vale? Eso, en realidad, sería la forma de distinguir el tipo de la realidad. ¿Vale? El caso que lo ocupaba en el taller va a ser el desarrollo de la experiencia ambiental con marcador, que es la forma más antigua, un poco la más arcaica que existe, pues, pues, donde se empezó y más o menos a día de hoy es más sencillo, ¿vale? Para que una aplicación de realidad aumentada funcione correctamente con un marcador, necesitamos, sobre todo, es importante que ese marcador, ese código gráfico, esté impreso en un formato físico, en un papel o en un cartón o lo que sea, se puede a veces intentar hacerlo, por ejemplo, teniendo ese código, mostrarlo en un teléfono al mismo tiempo, con el teléfono de la cámara, pero en el resultado no suele ser el mismo que tiene el impreso, ¿vale? Lo analizamos en un aspecto en el impreso, en el código y utilizarlo delante de la cámara. Y otra cosa importante que necesita una aplicación de realidad aumentada para que un marcador funcione bien, es que la imagen que se derimita dentro del marcador sea totalmente asimétrica, es decir, que por cada uno de los cuatro lados de la imagen no haya dos lados que sean iguales, o sea, que la imagen sea diferente por todos los signos. ¿Por qué? Porque como usa esa imagen para calcular la posición y la rotación del elemento virtual que va a mostrar, si en un momento dado esa imagen es simétrica, por ejemplo, imaginaos la letra A, la letra A por los lados es simétrica, exactamente igual, si necesita, por ejemplo, calcular la posición o la rotación de un muñeco o un objeto que hay que mencionar que vamos a incrustar en la aplicación, en el momento que tenga todos los lados que son iguales, ya se va a confundir y no va a saber poner bien la posición del objeto con respecto al marcador. Es decir, que si usamos una imagen simétrica, la aplicación podría confundir exactamente lo que está delante con lo que está atrás. Si es totalmente asimérica, tiene un punto de referencia distinto para cada posición del marcador, entonces puede mostrar correctamente un objeto virtual. En este caso sería simétrica porque por este lado hay letra, están las cuatro letras, por aquí y por arriba no hay nada y por un lado hay una H y por otro lado entonces sería totalmente simétrica. Cualquier cosa que no sea muy importante que sea lo más sencilla posible, preferiblemente en blanco y negro, que también se puede hacer con imágenes en color. Cualquier cosa más o menos que sea un poco sencilla se puede utilizar como código, por ejemplo, el logotipo del instituto. Se podría meter aquí el logotipo del instituto y usarlo como código de realidad orientado. Si os fijáis el dibujito del caballero con el tío subido, por cualquier lado que lo miréis, es distinto, no tiene dos lados iguales, entonces podría ser. ¿Vale? Bueno, en el caso no nos ocupa. ¿Qué herramientas se pueden utilizar desde el punto de vista web para desarrollar realidad orientada? Principalmente, lo que hemos puesto aquí con los iconitos, todo lo que vamos a usar está relacionado con Javascript, con HTML5. ¿Vale? Desde la web de HTML5 empezaron a surgir y a abrir librerías que nos permiten, en una forma bastante sencilla, crear informes dimensionales en una página web. Sobre todo lo que hemos usado es que hoy bebe principalmente de OpenGL. Pues GL es, digamos, una especificación estándar, ¿vale? Pero técnicamente es una especificación estándar porque bebe de otra especificación, que es OpenGL, que se creó hace ya muchos años para especificar una serie de procedimientos para generar un gráfico en un ordenador o en cualquier otra plataforma, para generar gráfico en dos dimensiones, generar gráfico en dos dimensiones, y a partir de ahí, esa especificación multiplataforma se adaptó a Javascript, se desarrolló una API, y esa API es lo que es. O sea, es una adaptación a Javascript de una especificación estándar para desarrollar gráficos en informes dimensionales. Generalmente lo que usas es Javascript a través de un canvas, de un objeto canvas HTML5, no sé si ahí lo ha tocado, sino para generar gráficos de forma dinámica en un HTML, y gracias a eso, pues, se pueden crear en todos los dimensiones. Lo que sí vamos a utilizar hoy, que le vamos a dar más caña, es un framework que surgió hace relativamente poco, que se llama A-Frame. A-Frame lo curioso que tiene, bueno, sobre todo, todo lo que vamos a ver hoy es código abierto, eso es tenerlo clarísimo, ¿vale? Es un framework de código abierto que utiliza WGL para crear entornos de realidad virtual utilizando solo etiquetas HTML. Y de ahí, bueno, ¿cómo organizes? Puede crear en todos los centros virtuales utilizando solo HTML. Bueno, es muy sencillo. Lo que hace con HTML es porque su filosofía o el código que tiene está basado en componentes. no sé si habréis visto la palabra o no, no es el desarrollo de componentes. Lo que hace básicamente es que vosotros escribí en un HTML una serie de etiquetas, una serie de marcas que van a representar objetos en el sentido de realidad virtual, el framework lo interpreta y en base a esos componentes que tienen integrados van a generar dinámicamente todo seccionario de ilimitación. Lo único que pasa es que esos componentes están asociados a etiquetas de HTML para que el usuario final, por así decirlo, tenga un conocimiento más cómodo, más sencillo de cómo ubicar una cosa seccionario. Está basado en FIJS, que es uno de los que me conocais yo de otro año, una de la que venía con la que venía, pero no la van a formar los años. Lo único que pasa, o sea, técnicamente vamos a seguir usando FIJS, pero no nos vamos a preocupar, esta vez no nos vamos a preocupar por él en absoluto. Lo vamos a tener de fondo, por detrás, trabajando sin hacer clic. Lo bueno que tiene también FIJS es ir a trabajar con componentes, es que es totalmente incompatible con cualquier otra librería que conozcáis. Al ser por componentes podéis utilizarlo con real, con Angular, con Google, con lo que queráis por supuesto también. si lo miráis en la documentación, tiene su API para desarrollar componentes por lo mismo. Y el repositorio de la gente sube componentes propios ahí es genial. Os podéis imaginar, para reconocer, yo no sé, el tipo mando de estos, a ver si lo digo, de ojo burrí y nada más, para manejar cosas con las manos, de todo. Es un premio que subió a mano en el año 2015, fue un proyecto conjunto de Mozilla, que siempre estaba metido en el gobierno de la parte del gobierno de Oriente, y de la comunidad de WebR. WebR es una API experimentada para la virtual en web. Lo que pasa es que, con respecto a, conforme se puede desarrollar, también crea una comunidad en torno a sí misma. WebR significa tanto una API como una comunidad. que vamos a utilizar hoy. Si usamos a framing, a pelos, tal cual, no podemos hacer realidad aumentada, porque en sí mismo solo sirve para hacer aplicaciones de realidad eventual. Lo que pasa es que lo vamos a combinar con otro framework de código abierto, que se llama ARJS, que sí está pensado para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada utilizando WebR. Esto se consigue mezclando también 3JS, o sea, como estáis viendo, 3JS lo usan todo por atrás, con el SDK de la ARJS, que ahora vamos a ver lo que es. Es un SDK multi-plataforma para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. Lo guapo que tiene ARJS, que es capaz de renderizar aplicaciones de realidad aumentada en teléfonos de hasta 3 años de antigüedad a 60px. Estaba bastante optimizado. Los responsables de ARJS son dos desarrolladores que no me quedan muy claro si están casados o son hermanos, por el tiempo de los apellidos, uno de los sajones, no sé muy bien si es por familia o por qué. Son Jerón y Alexandra, ¿vale? Que a otros años que he venido, en las demostraciones que he hecho, había partes de código que eran también. Antes de desarrollar ARJS se dedicaba mucho a hacer el IPA de código para CINJS, el IPA de código para CINJS y demás. Y bueno, justo hace un año más o menos con estas fechas, cuando vine a la semana del año pasado a la ARJS de CINJS, estaba recién salido esto, de ARJS, y a día de hoy ha crecido bastante, porque la verdad es que ofrece una interfaz bastante chula para desarrollar ARJS y a la Javascript a CINJS. ¿Cómo lo vamos a combinar con AFRAME? Pues utilizando componentes de AFRAME adaptados a ARJS, es decir, que lo que vamos a hacer es llamar a ARJS utilizando el IPA de HTML. Básicamente ARJS y AFRAME son las únicas dos dependencias de Javascript que vais a encontrar en el repositorio que vais a usar. ¿Vale? Dentro de ARJS os he fijado que he iniciado antes de ARJUKI. ARJUKI es un SDK, un conjunto de herramientas de desarrollo, un conjunto de herramientas de forma y de código abierto para hacer una diagnosticación de realidad aumentada en distintas plataformas, las que veis en ARC, LIUS, ARMAR, en móviles, incluso en Unity, en Unreal también se puede. ¿Vale? La única que tiene en este caso es que vamos a utilizar a través de ARJS una adaptación de ARTUKI adaptada a la CINJ. Es de código abierto también y en este caso esto si está desarrollado como una empresa americana, que se llama LATRI, que están especializados en el desarrollo de prototipos de realidad aumentada para lo que yo comentaba antes, que permitan a personas técnicas monitorear información en tiempo real sobre aquellos que estén trabajando para el canal de tuberías, cosas comerciales, movimientos de construcción y demás. Y luego, bueno, si no fuéramos FIJS no podríamos hacer y ver nada de todo lo que comentaba antes. Así que, que a menos que dedicarle también un espacio de representación. FIJS, que va a ser la librería que va a estar funcionando detrás de lo que vamos a estar usando hoy, es una librería de JavaScript que permite desarrollar gráficos entre dimensiones utilizando WKL. Utilizando una interfaz más sencilla que la de WKL, porque crear aplicaciones TDP con WKL es bastante complicado. las funciones, los métodos que tiene son de un ordenador y necesitan un conocimiento bastante profundo de temas de programación y de procesamiento gráfico. Entonces, si me contáis, estáis un poco para salvar la instancia con eso. Para hacer una interfaz más amigable, para que cualquiera de los desarrolladores que tenga una mínima noción de programación orientada a objetos, o instancias, o llamada de retos, pueda combinar eso con un poquito de capacidad espacial y crear cosas chulas en un relativamente poco tiempo. Se desarrolló aquí en España por un desarrollador español conocido en GitHub como Instagram, creo que trabaja en Londres en una empresa de marketing bastante gorda. En un principio la desarrolló en 2009 para ActionScript, cuando todavía estaba en uno de la web Flash pegando fuerte, justo antes de la web de HTML5, cuando ya vino la web de HTML5 y toda la gente que estaba trabajando en Flash se tuvo que renovar, porque si no se quedaba en el paro, básicamente, pues se adaptó en 3 a otra versión de Java Script, que a día de hoy se sigue utilizando y tiene muchísimos servidores. y hay un montón de proyectos y aplicaciones gordas que utilizan CILOTAS, que por supuesto también es gratuito y disponible. Actualmente va por la versión R89, pero la versión que utilizas en la frame que vamos a utilizar es que es la R86. Todo lo que he comentado, aparte de la frame, merece la pena verlo por... de lo parte. Para que hagáis un poco la idea de lo que vamos a hacer hoy, ¿cuáles son las cosas que se pueden hacer virtualmente con CILOTAS? Pues, lo que he dicho antes, crear escenarios tridimensionales, utilizando un renderizado para explicar lo que es. Se pueden crear objetos, crear material y textura, crear material y textura, objetos, crear efectos de partículas, que son, digamos, los objetos de partículas, serían así como manejar un conjunto muy grande de objetos muy pequeños, como si se movieran como una onda de faja, ¿vale? De esas formas como se desarrollan en entornos virtuales, cosas tipo aspectos de humo, de fuego, de agua, cosas así, ¿vale? Por supuesto que permite manejar temas de iluminación y sombra, importados estos 3D en diversos formatos para la gente que venga del mundo del 3D, que ha colocado Blender o 3D Studio, lo que sea, se pueden exportar sin problema a CILOTAS. Y, por supuesto, combinado todo eso, se puede utilizar todos los contextos que tiene para explotar los dispositivos móviles con realidad virtual, lo que hemos estado, creo que es un móvil, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea de lo que vamos a hacer, de cómo funciona exactamente un leccionario típico que es en Warrer, porque, pues, lo primero que necesitamos, en el caso de CILOTAS, es un renderizador que es una parte del código que es la que se encarga de hacer todos los cálculos relacionados con... O sea, digamos que todos los cálculos que tiene que hacer el código para generar y mostrar esos objetos dimensionales de la pantalla, lo hace un renderizador. Sin un renderizador no podemos hacer nada. CILOTAS tiene varios renderizadores incluidos, el más habitual, el de Warrer, que es el más potente, porque, básicamente, con Warrer, yo lo que hacemos es generar escenarios tridimensionales de interversor y... utilizar en las PPU, la carpeta gráfica, para mostrarlo. Utilizarlos los recursos de la carpeta gráfica. Luego, veréis que hay bastante similitud con el frame, también que el elemento básico que necesita un escenario para empezar estas cosas, es una escena, sería un objeto un poco abstracto, que no tiene forma ni tamaño, pero digamos que es como un contenedor en el que vamos echando todas las cosas. ¿Vale? Un MES o un modelo sería un objeto básico, que consta de varias partes, que consta de una malla, que sería, por así decirlo, la forma de tener el modelo, un material, que es la estructura, la variedad que va a tener, y, por supuesto, vamos a necesitar también otro objeto, otro elemento, en este caso otro componente, que sea una cámara. La cámara es la que va a calcular la distancia y la posición, desde la cual nosotros vamos a visualizar ese escenario. En el caso de la que hay una computadora, es distinto porque la cámara es estática, digamos que el escenario se va a estar adaptando constantemente a la posición del marcador. En este caso no nos preocupamos mucho por la cámara, pero cuando hacemos una aplicación de medio virtual, o un escenario tridimensional para verlo en una pantalla plana, hay que configurar brevemente una cámara para ver qué inclinación tiene, qué ángulo, la amplitud de espectro que tiene, para visualizar bien todos los mecanos que hay en ese escenario. Y luego dos o tres conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, a la hora de desarrollar escenarios tridimensionales, es tener muy claro siempre el tema de los ejes. Trabajamos siempre con tres ejes, cada vez que posicionamos, creamos un objeto nuevo en un escenario, tenemos que posicionarnos en el eje X y Z, sería la posición horizontal, la posición vertical, la altura y la profundidad. Jugando siempre con esos tres, es como podemos posicionarlo y también animarlo, porque las animaciones básicas siempre van a tirar en torno a la posición, a la rotación o a la escala, que también se modifican en base a estos tres ejes. Y luego como añadido, siempre me tiene que saber un poco en qué se compone exactamente la malla de un modelo, la forma de un modelo. Siempre, ahora cuando veamos el ejemplo de código, vais a ver que los modelos en 3D que vienen preparados para importarlo en la escena, son archivos que se llaman .bj, .mdf, y aunque venga de un programa de diseño 3D, podría abrirlo sin problema con un edito de código, vaya a ver un montón de, un chorro de código y de números, tipo como si fuera 3D, un JSON que hace, por eso simplemente porque, a fin de cuentas, un modelo 3D, cuando se guarda en un fichero, lo único que hay es un fichero de texto, con un montón de cardenadas, en el que se está, por así decirlo, descomponiendo la forma de ese objeto, y se está dando información de la posición exacta de cada uno de los puntos de ese objeto, y la apariencia que tiene, o los materiales o las estructuras de las que se compone. Entonces, para tener así una idea un poco global de cómo funciona la malla de un modelo, tenemos vértices que son los, los puntos de elementos más básicos que, que componen un modelo, cada uno de esos vértices tiene una posición en el eje, en el eje X y Z, y juntando la posición de todos esos puntos, pues tenemos la, la forma del objeto global que queremos, que queremos hacer. Para conseguir una forma global, necesitamos un y todos esos vértices, vale, cada dos vértices se juntan formando una arista, y la arista mínimo, entre tres o, pueden ser más, cuatro o cinco, o las que sean, llegan formas más caras, vale. Es como si, no sé, si han hecho alguna vez, en el instituto, es que, no, me explico un poco más, de la asignatura que digo, tengo, tengo ahí levantado, cartas activas, y cosas así, cualquier forma se basa, primero en los puntitos, que son las coordenadas, y esos puntitos se van uniendo, y se van formando más caras. Pues, a fin de cuentas, un cubo y, un muñeco de, Carlos Dirty, por mucho nivel de detalle que tenga, a nivel, atómico, casi, sigue siendo lo mismo. Un montón de puntos que se van uniendo, y se van formando triángulos, o tal, lo que sea, pero, con una forma completa, vale. Un poco más, para que, siempre, que nos metemos en esto, un tesoro elevado, a partir de los conocimientos de código, necesitan, unos conocimientos mínimos, de capacidad facial, en el mundillo del HD, para saber, cómo poner las cosas, y cómo, vale. Pues nada, ya he dicho esto, podemos empezar, con el taller, vale. Si os lo descargáis, lo tenéis preparado, es que, he dejado ya, alguna cosa preparada. Veis, como he dicho antes, que hay, un directorio, de javascript, en el que solucionamos, a frame, y, el componente, de ars.js, para utilizar, etiquetas, ambientadas, y una carpeta, que se llama, hacer, que es la que tenemos, todas las imágenes, para la textura, los, los objetos, y demás. Vale. Eh, lo tenéis como ya, cualito, cualito. Si, abrí esto, el, 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 el navegador, veréis que, si todo se sirve correctamente, lo primero que vamos a hacer esto, es, si es, si es la primera vez que lo hacéis, el navegador, solicita la permiso, con la salida de la cámara, eso lo hace, con un web RTP, que es una de las cosas, que selecciona, o, veis, porque tengo que grabarla ahí. Una de las cosas, que selecciona, a través de RTP, es el manejo de web RTP, que, si lo habéis visto alguna vez, eh, es la posibilidad, de aceler a la cámara web, a través de, de la batería, en el navegador. Básicamente, así es como funciona, eh, la teleconferencia, en el navegador, por ejemplo. Vale. Bueno, si ponéis la pantalla ahora mismo, no os vais a ver nada, porque es un lance, y, si queréis respuesta, voy a tener que acumularlo, un poco. Entonces, eh, seguramente, que más o menos, tenéis todo eso. Os estáis viendo a vosotros mismos, en este momento, en la cámara, os va todo bien. Vale. Yo, por comodidad, me tengo una, una cámara, portátil, con pasiones también, porque tiene, no cuesta mucho dinero, tiene, bastante más resolución, que una cámara integrada, y parece, igual, no se puede, suele ser más. Y bueno, pues, nada. Con eso, pues, podemos empezar a hacer realidad ubicada. Vale. Eh, que al menos, que intentar hacer algo, muy, muy, muy básico, que sería, no sé, vamos a intentar hacer un cubo, ¿no? A ver si no sale, por lo menos, en el, en el navegador. Bueno, si, lo he comentado antes, que a frame es, framework, que se basa, en componentes, para que podamos crear, los elementos del escenario, y utilizamos etiquetas de HTML, si queremos hacer un cubo, ¿cómo creéis, más o menos, que vamos a hacer? Una idea, más o menos, una aproximación. mejor lo hago, y, 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 por ejemplo, uno de los componentes, de los más básicos, que tiene, a frame, sería, para crear una caca, que simplemente se llama, addbox, perdón, abro y cierro etiquetas, y ahora empiezo a meter el atributo, ¿vale? Como vamos a posicionarlo, de forma que se quede, justo por encima del marcador, como si estuviéramos, como si estuviéramos, sujetando algo encima de esto, si no lo especificamos, nada en la posición, se quedaría en el punto 0, 0, 0, en el eje X y Z, como en un trabante. Normalmente, como lo dejéis en el punto 0, 0, 0, se va a quedar, como si estuviera, atravesando esto un poco, entonces, para que eso no pase, y para que veáis, como se ajusta la posición, para ubicar efectivamente un objeto, lo primero que vamos a hacer, utilizar un atributo, que se llama, suposition, y ahora en suposition, vamos a especificar, el abogado que le vamos a dar, a la posición, de esos objetos, los tres, que hemos visto antes, empezamos por la X, la X no interesa para nada, no verla, así que vamos a, lo vamos a levantar, un poquito, en el eje Y, para que se quede justo, a hablar de ello, que sería, ponerle, con un decimal, se pone 0.5, o sea, se quiere imaginar, que, un 1, equivale, al, más o menos, al tamaño completo, del marcador, que he usado, entonces, como al no ponerle nada, se va a quedar, más o menos, en el juego, por la mitad, si le pongo 0.5, ya se va a quedar, aquí, y en el eje Y, en el eje Y, en la profundidad, tampoco me interesa moverlo, porque, al no especificar nada, ponerle 0, se va a quedar en el eje Y, o sea, que el eje Y, coincide, lo máximo posible, con el ancho y el alto del marcador, ¿vale? Luego, si no lo especificamos en un color, va a salir blanco, pero, si lo ponemos en un color, pues, mejor, lo podemos poner, simplemente, rojo. o, si estáis acostumbrados, CSS, puede ser el código, esa vez, marcos de la gana, ¿vale? Y, para poder ver, un poco el marcador debajo, podemos darle un poco de opacidad, y decirle, que queremos, que se muestre, al 50% de opacidad, ¿vale? Esto, si estáis viendo, eh, un momento, se va a olvidar explicaros, que es lo que hay, he metido en el HTML, eh, he incrustado ya, los balascript, de los que lo vendemos, para hacer toda la novedad esta, le he metido un style, para, para que, para deshabilitar, la parra de desplazamiento, en toda la escena, ¿vale? O sea, simplemente, me he ido a CSS, le he puesto un estilo HTML, y algo, para decirle, que lo quiero hacer, y, con lo que se lo quieren, me cargo, y me cepillo, definitivamente, la parra de desplazamiento, ¿vale? Ya está, es el único, el único, por esa parte, que vamos a necesitar. Luego, dentro del body, está ya incrustado, el objeto básico de a frame, que sería la escena, que es lo que he comentado antes, ¿vale? Entonces, vamos a emitirlo todo, y, para decirle, que vamos a utilizar, los componentes, que nos hemos traído, de ARVS, le está especificando, que va a entreverle, ARVS, de esa forma, este clip, que es con el que, estamos trabajando ahora mismo, le va a entreverle, ya los componentes, que hay aquí, y vamos a poder utilizarlo. y luego, y luego, para hacer, para utilizar la frame, con realidad ambientada, dentro de la escena, vamos a necesitar, otra especie de contenedor, que ya, para ajustar el desarrollo, de ARVS, que sería este, a ancho, que sería como un ancla, un ancla, y una cámara estática. Esto es, la forma de representar, con etiqueta HTML, que todos nos mostramos, se va a quedar anclado, y enganchado, aquí. ¿Vale? Y si en vez de un color, le quieres poner, una imagen. A eso, vamos a ir después. Que vas a ver, que es lo más detenido de mí. ¿Vale? Entonces, bueno, si yo pruebo esto, te lo me dejo por todo, y no se me ha olvidado nada. ¿No? ¿No? ¿En dónde? ¿Vale? Valeo bien. Je�ir Ahora sí. Espera, voy a juntar esta posición. ¿Lo veis bien o no? Hemos creado una caja semi-transparente con el tamaño del marcador. ¿Veis que en el momento en el que el marcador, el código, el código que está impreso ya no se ve entero, esto se va a la mierda. Con la mano encima, se va a la mierda. Es la única pega que tiene, que para eso es un poco delicado. Quiero mostrarlo. Creo que todo lo largo lo necesito seguramente que el marcador se tiene. Gracias. Y bueno, respondiendo a la publicidad de vuestra compañera de antes, ¿cómo lo podemos dar un poco más de 10? Vamos a coger y en vez de añadirle un color, pues vamos a poner una textura. Como por ejemplo, vamos a quitarle una partida del color. Si dejara el cosito al cuadro al mismo, simplemente se vería un cubo blanco. Por defecto te coge el tamaño del marcador. Tu puedes hacerlo más grande con la escala y hacer algo que sea más grande con el marcador. Pero por defecto ese 1, ese 0,5 que le he puesto en la posición, así para decirle, coge a partir de la mitad del cubo y súbelo para arriba. Pero ya se ha quedado un poco más grande. Si no lo pusiera un cubo, se hubiera quedado un cubo por la mitad. Aquí ha costado. Los que acordáis de otro año que he venido con los talleres de C5S. Os acordáis que cuando intentábamos aplicar una textura a un material a un objeto era un proceso un poco engorroso. Porque primero había que crear una variable para traerse la imagen. Después crea otra variable para crear el material. Y a esa variable, que en realidad era un objeto con el material, había que asignarme el otro objeto que yo creía que habíamos cogido la imagen. ¿Vale? Aquí sin embargo, si queremos ponerle una textura a la caja, ¿qué es lo que creéis? ¿Qué os podemos hacer? Con eso. Os voy a dar una pista. Cuando os queréis traer una imagen en HTML, echarlo a través. ¿En qué? Le hago un modelo. ¿En qué? Le hago un modelo, ¿no? Un modelo. Digo, cuando en HTML va a hacer una etiqueta y en el que dice que hace la imagen, que es lo que escribe. Pues... Ni más ni más. Cuando vemos SRT, y voy a meter aquí unas texturas de una caja que no haya para que se vean por todos los lados. ¿Vale? 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 ¿Que la quiero hacer un poquito más pequeñas? Vamos a hacer, por ejemplo, que se quede un poco más pequeñas. Si se encaja ahí la parte blanca del mercado. ¿Vale? Pues para eso usaríamos la escala. Y la escala vamos a decir, más o menos, para la parte blanca que se va a quedar a la mitad del documento que tiene la misma. Entonces, vamos a decirle que se quede a la mitad en los tres. Y además, como ahora es más pequeña, vamos a tener que subirla un cuarto en vez de la mitad de la SX, porque si no se va a quedar explotando por encima del marcador. Porque es algo más pequeño. Es algo más pequeño. Si se hallo fuego, guardo la caja más pequeña. Eso por otro lado. ¿Os sale a todo, más o menos? No. ¿Depende también un poco de...? Hay cuatro problemas que se den cuenta en el tallar. uno que la calidad de la cámara de cada portátil depende un poco de cada portátil y por otro lado que los códigos que os da como son en papel a veces para mostrarlo delante de la pantalla como el papel se dobla el código se pierde en 2020 si queréis instanciar os recomiendo que cojáis el código y el marcador y lo pegáis en algo más sólido para que se pueda ver bien, se pueda ver recto y no tiro todo el rato bueno, vamos a hacer otra cosa y si os acordáis de lo primero que pide explicando círculos a ese alumno no sé si habrá alguien que se puede ver eso ¿vale? os acordáis que hice la tienda de la luna vamos a intentar la tienda de la luna entonces, igual que hemos hecho antes en una caja ahora queremos hacer una esfera esto se llama un componente de primitiva primitiva que son una esfera el cubo, el litro, el clavo, ¿vale? se está todo preparado para hacer una línea si hago una esfera y lo dejo tal cual la esfera para debilitar el tamaño vamos a necesitar marcarle el radio y el radio para que quiepa la esfera que coincida con el ancho del marcador se lo vamos a poner a 0,5 porque si le dejamos el 1 va a coger de radio todo el marcador y va a hacer una esfera al doble de grande que es entonces le vamos a poner radio a 0,5, ¿vale? si la ponemos radio a 0,5 si la ponemos radio a 0,5 y un color por ejemplo el azul y creo que le tengo que bajar la cosa a este o si y a este también lo vamos a levantar un poco en el EMI para que no se quede clavado a la mitad le vamos a poner en el dispositivo si se dobla tiene que ponerlo así ahorita vamos a levantar lo mismo que tenga el radio lo vamos a levantar en el eje Y y ahora deberíamos ver me lo hago igual eh bueno eso es una pelota, no es la tierra muy fácil en vez de poner mi color con el hielo como el santo lo vamos a hacer le dijimos de preparar una ruptura que es de la tierra la ponemos y ¿vale? y diréis, bueno, ¿qué pasa si con un src y además con un color? la mente de un programador de una programadora lo que quiero pensar es seguro que uno se acabará superponiendo al otro por el hombre o lo que sea bueno, si ponemos un color automáticamente ese color que le hemos dado si, si, si si, si si, si 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 le ponemos una textura y un color lo que falta es aplicarle el color a la textura como si fuera un tinte si 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 Vamos a tener una animación, muy básica, que mire sobre esa misma. Para que mire sobre esa misma, tenemos que usar una etiqueta para la animación y ahora tenemos que hacerlo de forma que especificamos que esa animación va a ser solo para esa esfera, así que lo que tiene más sentido es que si la etiqueta es de apertura y de cierre, esa animación que vamos a hacer como suya, vaya dentro de la mirada. Y un ser humano, otro componente, que sería animismo. Si usamos eso, por supuesto, ahora mismo no va a estar absolutamente nada. De hecho, ahora mismo sale el car. Por fin, el car, tenemos que pasar solamente en el parámetro. Tenemos que decir primero que tipo de animación que queremos hacer, en este caso queremos que gire. Para eso vamos a usar la rotación. Para que gire tenemos que especificarle desde que punto va a partir o hacia que punto va. Como va a ser girar sobre sí misma, nos vamos a necesitar decirle desde donde va a partir, pero si hacia donde tiene que ir. En este caso, sería ajustando grados, considerando el óptico. Es decir, le queremos que vaya hacia, que nos trae que decirle, en el eje Y, que no quiero que gire. Para eso, vamos a utilizar el atributo do y, igual que hacemos con los estallinados, 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 con los estallinados. Tiene que especificarlo en milisegundos. Por ejemplo, si quiero que dure cinco segundos, puedo ponerle y con el cinco. Y ahora, si no le pongo la gama echada... ¿Vale? 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 ¿Se queda quieta? ¿Se queda quieta? ¿Se queda quieta porque no hemos terminado todavía? También habéis fijado que, entre el tiempo que carga, y empezamos a apuntar la cámara... Y ahora vamos a especificarle que no se quede quieto, que siga, que lleve constantemente, y para eso vamos a usar el atributo revivir. Lo que se puede hacer también son intervalos de tiempo para ver cuánto tiempo se hace. Ponemos eso, ahora queda todo el rango, pero se para, se sigue parando. Y después vuelve a arrancar a trabajar. Eso es lo que no habíamos recibido, que el movimiento que tiene que hacer desde que acaba una animación hasta que empiece la siguiente sea fluido, que no haya ningún corte burco ahí. Si pongo esto, que la transición entre una animación y otra sea lineal, sea continua. ¿Y cómo va el rango del pan? Lineal. Lineal. Si habéis tocado la CSC3, cuando habéis hecho transición y demás, el tema de leasing, os lo habrá dado a ver un tocado para tocar cómo va el tema de, cómo va el de fluida la animación cuando acabamos y empezamos. Eso, si a mí me ha tocado un tocado, un tocado de líneas para el tema de la animación que va a estar relacionado con ellos. No, de no. ¿Para? Si. ¿Para? El tema de la animación que va a estar relacionado con ellos, que va a estar relacionado con ellos, que va a estar relacionado con ellos, que va a estar relacionado con ellos. Bueno, ahora vamos a hacer la luna, y finalmente, para hacer la luna ponemos la luz a la luz a la luz, porque hay que ver algo dentro de aquí. Me parece que estamos muertas ahora mismo, o sea, que es la luz a la luz. Lo que pasa es que, claro, la luna es más pequeña que la Tierra, entonces, en una vibra humana va a ser más pequeña, que es más o menos la luna, que es un tercio de la Tierra, pues va a ser más o menos un radio de un 17% de lo que es el ancho del marcador, que es bastante. Y la posición en el eje y ya está, a la misma altura que la Tierra, va a seguir más o menos por la mitad de la Tierra, pero claro, para que empiece a evitar alrededor, si en el eje y ponemos este, la ponemos también a cero, una que se va a quedar dentro de la Tierra y no la vamos a ver, pero van a partir a la parte del mismo punto de origen. Entonces, necesitamos por lo menos que, o en el eje, o en el eje que queráis, se mueva un poquito hacia un lado, da igual 1 o 1, porque eso va a influir entre un lado y el otro, que se mueva desde aquí. Y por supuesto, habrá que ponerle las texturas que corresponden. ¿Quién? Cuidado que la luna es otra vez que está puesta ahí. Sí, cuidado. Gracias por lo que... Ahora está la luna un poquito desplazada hacia la X y gira a la tierra. ¿Cómo hacemos para que la luna volviera a la tierra? Que eso lo crea en el otro y me gusta también cómo crea en el otro. Porque lo primero que pensé es, bueno, si puedo hacer una animación, por ejemplo, que vaya en el ERI y que en el ERI de un lado a otro, así, como si fuera un péndulo, si hago animaciones de péndulo en dos sitios virtuales al mismo tiempo, pues aquí eso va a conseguir llegar a una producción. Sin embargo, eso no es mencionado. Ese es un tirado de TRIPTAS porque las animaciones si las hacíamos en esa forma. Pero si le metemos al mismo objeto dos animaciones que afecten a la misma actividad, en este caso sería la posición, el segundo que vamos a matar se va a poner el primero. Entonces no nos va a servir de nada. Para hacer eso hay que hacer un juguillo que sería recorrer al componente de la entidad. Vamos a crear un componente que se llama entidad, que va a ser, por así decirlo, un objeto abstracto, vacío, que no está ahí físicamente, pero no tiene una representación visual. Y vamos a meter la esfera de la luna dentro de esa entidad. Y a esa entidad le vamos a dar la misma posición que la Tierra. Si meto esto así, ahora mismo no va a ir al mismo de frente, va a estar desatronitivo. Lo que pasa es que ahora la luna ha subido barrio. ¿Por qué ha subido barrio? Porque ahora la posición de la luna no es relativa al global eléctrico, es relativa al entidad que lo está englobando. Es como si hubiera una esfera invisible que está englobando a la luna, que está actuando de forma independiente a la Tierra, y ahora la posición de la luna, su eje, va con respecto al de esa entidad. Entonces, ahora, este ámbuste del eje Y que le hemos hecho al último ámbito de la luna, no sobra. Porque la entidad que lo engloba, ya la estoy moviendo 0.5 en el eje. Entonces, ahora, ahora sí está al ámbito correcto. Bueno, si la posición de la luna es constantemente relativa a esa entidad invisible, ¿cómo puedo hacer que la luna gire alrededor de la Tierra? Pues, si esa entidad invisible la considera que si fuera una esfera invisible que parte del mismo punto de origen de la Tierra, lo que tiene más sentido es que si cojo esa entidad invisible y la hago también que gire sobre sí misma con una animación, la posición relativa de la luna dentro de la entidad va a estar cambiando todo el rato. Entonces, voy a coger exactamente la misma animación de tirar sobre sí misma que tiene la Tierra y se la voy a aplicar a la entidad. Ahora, como el estado de la entidad va a cambiar todo el rato y la luna tiene una posición relativa o no perfecta a ella, pues, la luna se va a cambiar. ¿Puedes meter también el último rato? ¿Lo ves? He cogido la animación de la Tierra y la he pegado dentro de la entidad. ¿Vale? Y la entidad sería, por así decirlo, el padre tanto de su propia animación como de la esfera de la luna que de por sí tiene su propia animación. ¿Vale? Es que aquí, como estaba alimentado, no lo ve. ¿Se vea así mejor? Aquí está la Tierra con su animación dentro. Y después tenemos la entidad. La entidad tiene su animación y después la luna con su animación. ¿Se ve bien? Claro, más o menos. Las leo en uno. ¿Se ve bien? Las leo en uno. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Por lo menos estamos en uno. Pues, por la otra cosa súper útil, un par de cosas útiles. Pues, por lo menos, no puedo pasar a lo que pasa con una cosa que me hace. Diréis, si a mi me quiera, por ejemplo, tratar en mi casa y ponerme a hacer el sistema solar entero, empezar a copiar... Imaginad que tenéis la URL de las estructuras, podría ir a rumbiar, y tenéis otros documentos de estructuras, y pasaréis a copiar la URL donde se refiere a otro y no tenéis la biblioteca actual. Pues para eso, podemos usar los componentes de los assets, o sea, los recursos. Podemos coger, meter dentro de una etiqueta todos los recursos que vayamos a necesitar, ponerle ID, identificadores, y así poder llamarlo de forma rápida. Cuando estáis haciendo en una página HTML un enlace interno que le asigna a un HR el ID de un div, y cuando haces clic, va a resploró automáticamente y se va a ese div, pues ese es para el equipo. Entonces nos vamos fuera de la escena y nos creamos dentro de la biblioteca de assets, por así decirlo, y dentro de un asset, pues, como queremos, los títulos de la piedra y la luna, pues, podemos coger. En la imagen, es algo que vamos a ver en la ventana, y vamos a buscar la tierra, y le vamos a poner el ID de tierra. Y ahora aquí, donde lo estoy usando, en vez de llamar cada vez que vaya metiendo a la ruta entera, y aquí, por ejemplo, la luna sería almohadilla, y el ID, igual que si tuviéramos uso. Lo que he dicho antes, en realidad, si tenemos una página web, estamos referenciando a un ID de botacuey, exactamente igual. Y la tierra sería, y le damos puesto. Así, si estáis creando materiales muy grandes, es que tenéis un montón de objetos y un montón de recursos, y necesitaréis tener eso estructurado en un lado, para los donales, que son vidas, hay un montón de objetos. Podéis tener el código un poquito más rápido. Ahora vamos a ver, por lo que vamos a hacer después, el ID que se produce 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 el ID. Más o menos detenimiento, hay todo bien, se ve más o menos rápido, fluido, ¿vale? En caso de que hay alguien que se hace un poco más fiqui y se preocupe por el tema de los FPS, los recursos que se están encargando en ese momento, podemos seguramente correr a ese seminario, ¿vale? La forma más fácil de curarlo sería, yéndonos a la escena, Hacerse la estrategia, la forma más fácil de curarlo y está aplicando en el cuadro de la escena, en el cuadro de la escena, y en el cuadro de la escena, en el cuadro de los cubos se menge con la escena, y se van a validar la escena, y ver cómo se pone ese logo cuando está indicando el número de caras que está cargando, porque de no haber nada a mostrarte pronto dos esferas que tiene cada una, pues, su número de barrisas, y la iconica, la monitorización sobre los dos esferas. que se están cargando mil y pico o mil y pico, claro. Ahora mismo está casi asesistente, es el cambio que, claro, por la parte de CIVOTAE se te indica las posturas que se han cargado, en este caso, a dos. Álvaro, ¿cómo dices que tiene preferencia la Tierra sobre la luna cuando está en la misma posición? ¿Cómo que se ve delante la Tierra? ¿Cómo que se ve delante? ¿Claro? Sí que se ve delante. Si tú estás colocando... Llega un momento en que la luna cuando se oculta por dentro de la Tierra, vos estás en la posición representada. Sí. ¿Y por qué tiene preferencia la... ¿Por qué no se ve la luna sobre la Tierra? ¿Por qué se ve la Tierra sobre la luna? Lo explico, ¿no? ¿Por qué está apuntando la Tierra a la luna? ¿En qué momento... ¿Cómo le dice eso? Por el momento en que está... ¿Como uno que está detrás y otro que está delante? Porque está rotando. Porque está en el diálogo y quiere... Entonces, lo que tiene que ver es apaco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, lo que tiene que ver es que hay una esfera invisible que parte del mismo punto de origen que la Tierra y una vez que hemos metido la luna en esa entidad invisible... ¿Por qué está una sola entidad en un solo elemento? La posición de la luna es relativa a la de esa entidad invisible. Vale, la de esa entidad invisible. Entonces, al final la entidad invisible es el mismo en el que la Tierra, la luna tiene. Y claro, a pasar la Tierra a un cuerpo opaco, si por ejemplo... Vamos, que lo que se realiza es, por ejemplo, si a la Tierra le pongo ahora mismo una opacidad... Claro, se ve por detrás la... Pero se sigue viendo por detrás. Si yo digo ahora que la Tierra sea translúcida, ahora sí se ve la luna, ¿verdad? Vamos, eso ya básicamente es por lo material. Eso ya más que cosas de... Se no mantiene capacidad espacial, es de los materiales de las propiedades, de la textura que recubre a ese modelo. Eso por ahí... Bueno, diréis, antes nos ha comentado el tema de importar modelos de programas de diseño, que lo tenéis de más. Vale, tenéis un par de modelos para que los probemos. Bueno, obviamente, si no se pudieran importar modelos de este tipo de cosas, pues... Bueno, estar todo el día aquí haciendo cubos y esperas sería un cubo corrido. Entonces, tengo aquí dos modelos. Uno sería un patón de Lego y otro un BMW, un chiquitito. Y vamos a intentar que se vea dos. Los modelos de mi caso son en formato VJ, como os he comentado antes. Y si habéis un modelo que os veis importado desde... Exportado, perdón, desde un programa de diseño que os veis... Si lo habéis con un editado de texto, lo único que os vais a ver... Esos son las posiciones de los vértices que os he comentado antes. De la posición de los vértices, de la cara y demás. Y al mismo tiempo, está asociado a otro fichero que se llama MTR, que es un fichero de MetaLogos. Que nos da información sobre los materiales o los colores que tiene aplicado ese modelo. Y al mismo tiempo, está diciendo en qué lado del modelo está aplicado ese color en concreto. Entonces, esos dos ficheros. En el caso de los modelos de tipo... En el caso de los modelos más enérico que hay, con un formato que se llama MTR, en el caso de la 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 MTR, Vamos a necesitar meter en nuestro asset, que os habéis visto antes, esos dos modelos, esos dos ficheros, para poder decirle por un lado, la forma del objeto que queramos mostrar, y la apariencia que tiene. Son dos ficheros separados. Entonces, para eso, vamos a coger... ¿Cómo es esto? Vale, lo voy a copiar de la MTR. Y esto le hará a seguir. Por ejemplo, si quiero cargar el OJ, el nuevo asset, pues, en este caso, como acabamos de llamar, que era un fichero más complejo, se usa un componente genérico que se llama assetItem, o sea, un ítem de mi recurso, le asigno un ID, y le asigno el SR, exactamente igual que dentro del sitio. Como he dicho, lo vamos a necesitar el OJ y el MTR. En este caso, no quiero este. Quiero desde abajo. ¿Vale? ¿Vale? Teníamos la modulada con su ID y su SRC, y el fichero de este modulado con su ID y su SRC. Y ya, con eso hecho, podemos coger... Voy a aumentar todo esto. Y... Y... Lo voy a conseguir lo que es acá, porque si no, no puedo equivocarlo. Vamos a crear una entidad, como lo hemos hecho antes, con la... con la entidad que es la que hemos metido en la Luna, y a esa entidad... Uy, perdón. Pero he metido dentro de... Tiene que ir dentro de la... Siempre todo el mismo. Si no, no va a funcionar. Vamos a meter una entidad, y esa entidad le vamos a tener un atributo que se llama OVJ Model, para especificar a la que queremos importar un modelo en formato OVJ, y dentro le vamos a especificar los dos ficheros que tenemos por separado, como si lo tuviéramos... No sé... Haciendo un... Un atributo... ¿Vale? Con... Con el... Con el valor o dos. O sea, el identificador o dos puntos, y la clave o dos. Entonces le vamos a decir... OVJ Model igual comillas... El OVJ va a ser el ID del ASEL con el fichero OVJ que tenemos aquí, y el MTL va a ser el ASEL con el fichero MTL. Y la escala 1. La escala... Lo que evita a los niños, va a dar una sorpresa. La posición 0,0,0 se puede dejar puesta o quitarla porque... Si ponemos posición 0,0,0 y no ponen nada, es exactamente lo mismo. Por defecto, sería el número 0,0. ¿Vale? Y ahora... El problema que tiene esto es que cuando te trae el modelo de internet, tocas por gente que habla de su padre y su madre. Entonces... Este, por ejemplo, hay que ajustarlo porque lo ha hecho en... un Blender o en lo que sea, lo ha hecho demasiado grande para lo que queremos hacer. Para lo que lo vamos a utilizar. Entonces, para eso, pues... Simplemente... Le ajustamos la escala, como hemos visto que es bastante grande, Lo voy a poner más o menos a un 15% de su tamaño. ¿Vale? Y ahora, si pruebo... Lo voy a ver... Lo voy a poner... Lo voy a hacer... Lo voy trom wrapped a mi... Lo voy a poner, lo sombra conmigo, vale? Lo signo porque lo 76% es al lado. ¿Lo habéis probado? ¿O cómo traves el código? El código sería primero lo más importante traernos los recursos que lo van a hacer ¿Qué sería? El fichero bj se lo tenéis en la carpeta del recurso y el fichero bj se lo tenéis en la carpeta del recurso y acabado lo ponéis en el vídeo Yo les muestro eso por ejemplo Siempre que llaméis vídeo correcto lo podéis poner en el vídeo ¿Eso lo tenéis ya? Sí Sí Bueno Entonces una vez que tenemos ya los recursos pues creamos una entidad dentro de la C o sea dentro de la C dentro de la C dentro del ancla esto va a ser la zona que decimita el marcador pues creamos una entidad creamos una entidad nueva y a ver si lo puedo poner de forma que se vea más fácil creamos una entidad nueva y a esa entidad le ponemos el atributo obj mod obj mod y dentro le especificamos los id de los dos recursos que nos han importado como si lo estuvieramos especificando los atributos css line exactamente le decimos que el obj es el id del obj y el mtl es el id del fichero mtl lo voy a ver aquí lo voy a ver aquí ¿vale? separado por punto y como si estuvieras metiendo css line exactamente igual y la escala como el modelo que nos hemos traído es demasiado grande pues le vamos a tener que hacer un ajuste y decirle que nos lo escale los tres ejes a un 15% por lo menos que es un tamaño original entonces una vez si lo he hecho ya para que yo aguanta si os tendría que seguir y con los componentes en tanto cambio dime con los componentes para eso hay componentes y con ese tipo de cosas para el tema de dispositivos de táctiles y cosas así de hecho por ahí si no sobra tiempo por ahí tengo un vídeo de pues estaba hablando antes de los tipos de realidad ambientada que no dependen de marcadores que dependen de posicionamientos que hay un tipo que es el de reconocimiento de mano que sería manipular objetos virtuales con la mano porque la aplicación reconoce la posición de las manos la posición de las manos que es lo que está tratando y lo que no no sale o no ya sí todo un momento si no no si en la mano hay una más es una de la mano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya está, todo lo que iba a hacer en la lengua era esto. Y tenía pensado subirse y me sobraba tiempo. ¿Qué crees? Pues sí. Bueno, antes de eso, una vez que... Ah, vale, que no se podía imaginar. Podemos hacer con este mismo. A frame, pues sí, tiene, aparte de esto, de las estadísticas. Que lo voy a mirar para mirarla. Tiene otra decoración que sería una decoración 3D para coger, parar la aplicación y manipular los elementos del escenario como si estuviera con una aplicación tipo Blender. Al ser realidad militar, tenemos que procurar que esto se ve bien, lo que está apuntando bien, para ver lo que tenemos puesto en el código. Y si pulso, control, alt y latina, me cargan los impactores. Y aquí, puedo hallar la palabra. Veis que aquí está representado un cuadrado en el plano de la cámara. Como lo estábamos viendo en ese momento, esto sería con nosotros, pero aquí es visto. Esa es la posición que se te ha quedado al modelo en el momento en que lo hemos ajustado y haciendo gris directamente, pues solo empezamos a tocar las mismas cosas. Podemos poner la rotación, la escala. Lo que me había preguntado alguien de tocar la escala con valores distintos, creo que ha sido tú, ¿no? Si yo empiezo a tocar a poner valores distintos en los ejes, bueno, lo deformo. Esto está básicamente, pues sí, imaginaos que estáis haciendo algo con muchos elementos y... Y para ahora pensar que empezar a meter las cosas y empezar a meditar y recargar todo el rato, para ver en qué posición, en qué rotación me quedo contento con lo que quiero meter, pues es un cuñazo. Lo sé perfectamente porque me ha pasado muy con de vez. Con esto simplemente te pones a tracer y a tracer, te pones más contento con lo que tienes, pues es conmigo que te da los valores con los que he estado a gusto y estáis. Y ya se queda aquí el botón para... Ahora, como he quitado de la cámara, no sale nada. Ahora, como he quitado de la cámara, no sale nada. Con la normalidad, no sale nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces infinito? Consideración al final con respecto a esto, ¿vale? Una cosa que si os ponéis a tracer en nuestra casa, lo primero que os va a venir a mí. Y bueno, a mí lo que me interesa es coger, hacer una cosa de esta, dejarme a mí los rasgos, a la parte de un servidor de moto, y hacer el teléfono y usar el teléfono para visualizar el marcador y demás. La pregunta ya que tiene es que para hacer eso, en el servidor local vuestro, o en el remoto en el que vayáis a bajar esta aplicación con A-frame, necesitáis auditar ese certificado seguro. ¿Por qué? Porque el servidor va a acceder a la cámara del teléfono cuando quereis meterlo en la aplicación. Entonces, para eso, que mínimo que haya por lo menos un certificado seguro. Y como siempre, el navegador, la primera vez que entra, va a pedir permiso para encender la cámara. Si lo bloquean, no se va a aplicar. Entonces, como es un poco delicado el tema de que una aplicación no acceda a las cámaras de los teléfonos, así y a lo pronto, pues es necesario verificar si es eso con lo que ya controlan los sistemas. Según yo he preguntado por ahí, más o menos, crear un certificado y tocar dos líneas en el HTTP.com del servidor local. ¿Vale? Lo interesa también, los unitar más en el tema de los framework que hemos visto ya, no solo aparte de mirar a la documentación, mirar más componentes, más etiquetas y más cosas que hacer, sino meteros en la parte de esta verifica y por detrás, tocar un poquito en tributaréis, si tenéis todavía el código y la presentación de los recursos que he dado a los talleres que hice de otro año, se puede acceder desde el harapril a los objetos que representan las etiquetas de harapril, recogerlo como variable en el harapril, manipulador en el harapril, se puede hacer cosas de grado aumentada directamente con la rjs sin harapril y hacer lo que podemos hacer con harapril a pelo, que nos va a dar bastante más a juego, combinarlo con otro framework, usar la parte harapril de harapril para generar nuestros propios componentes, como si estuvierais con real para crear componentes que sirven para hacer cosas para fabricar, para meterlas después en el escenario, y luego por ejemplo, cómo obtener, por ejemplo, modelos 3D, si os queréis meter un poquito en el tema de siendo 3D con el otro blender, o por el estilo, mirar páginas para poder destacar modelos gratuitos, como los que os he enseñado hoy, esto por ejemplo me lo he cargado en Sketchpad, que es una página que les enseñé en la universidad, está chulísima porque te hace una previsualización, una carga súper rápida de modelos súper imprescindibles, súper complejos, y hace una especie de red social de gente de contenido, y muchos son descargables y son gratuitos, ¿vale? Y una vez hecho eso, también podéis seguir con el tema de seguir con la realidad aumentada, pero ya no solo en la parte web, sino por ejemplo podéis intentar hacer algo con Unity, desde Unity se puede exportar a WGL, o hacerlo en retiro para Android, o sea, las posibilidades ahí son un poco las que creen. Y luego, la presentación que la subiré al repositorio seguramente, podéis pasar algunos enlaces, la documentación de AFrame, la ley RJS, la de la túplica de TriJS, los componentes que hemos usado específicos de RJS para AFrame, las páginas que hemos comentado de Sketchpad para que descargamos de lo gratuitos, y esto que no he hablado de ello, porque quería ir un poco rápido, por supuesto, hay máquinas, hay métodos para, si me he dicho que me voy a manchar internet, para subir una foto, lo que queráis, y generar nuestro propio marcador, ahí va, generar nuestro propio marcador, y si os metéis la documentación de RJS, o la de AFrame, podéis ver como los componentes que se utilizan para no utilizar este, que es el tiro, que es el marcador por defecto que tiene RJS, y meterlo en otro tipo, ¿vale? y nada más, si sobra tiempo, puedo enseñar, si, no sobra mi cuarta de horas, por eso no enseña el vídeo, porque digo, si me sobra tiempo, lo hacemos en los vídeos, en los cortes negros, hay un compañero que me preguntó, ahí lo del tema de la mano, ¿vale? si lo tengo por aquí, aquí un ejemplo de un vídeo, en el que hacen, en la que vamos a estar, traje de mano, ¿vale? eso no es, eso, recibe totalmente esto, no le sirve para nada, o sea, simplemente analiza la, la posición de la mano, y, ¿y cualquier mano valdría? ¿en qué? cualquier mano valdría, solo se basa en la posición de la mano, cualquier mano con cinco de horas, claro, si tienes cuatro, como son, una mala de tu mano, lo único que hace, creo que incluso, hay un proceso de la UCO, creo que tiene, tiene ahí el pleno de que sea, que ha hecho con cualquier, con un tema de actos de reconocimiento de, o sea, lo que se ha visto antes, no es el elemento de la mano, sino es, o sea, aplicado un efecto de máscara, porque, habré visto que otro efecto, que tiene esto, que si, ponen, intentas poner, no sé, la mano debajo de la tierra, o del baño que hemos hecho, le da igual, o va a seguir poniendo siempre, el modelo delante, con este tipo de cosas, que son teorías experimentales, si se pueden apilar, efectos de máscara, sobre el elemento real, está ya en el entorno, para que el efecto de máscara, es que la integración fiable, con esos aspectos virtuales, sea mejor, que sepa cuando, pasar la mano por delante, por ejemplo, entre los huecos de los dedos, se siga viendo, se siga viendo, el objeto en 3D, que está importando en ese momento, ¿vale? y además, para que la integración sea más real, para que eso ya son cosas más experimentales, que todavía probamos. No sé, que no tenía por aquí, ejemplos de los anticipos, de la realidad visual, que yo he puesto antes, bueno, por ejemplo, seguro que habéis ido, a ver si, si alguno ha ido, a un centro comercial, más o menos grande, o a Madrid, a la plaza de Callao, y habéis visto chorradas, en la pantalla, en la mitad de la calle, la gente pasa, y en el caso de realidad aumentada, por ejemplo, en la vida había, un caso de Star Wars, por ejemplo, este es del Museo de Misonia, donde la gente iba, y se veía la pantalla, con los dinosaurios, es otro uso muy típico, que se le da la realidad afectada, interno de marketing y demás, este por ejemplo, si puedo abrirlo, este por ejemplo, es una botella de whisky, con unas caras como de unos criminales, así de los años 20, o no, y conforme ha pasado el teléfono, con la autoactiva, o no, ya, pues voy a ver que tiene esto, bueno, lo que os comentaba, es usar la realidad aumentada, como un caso, para monitorizar, si un técnico, tiene que mirar las canas de tuberías, y cosas así, y necesita, ver el estado de una válvula, que necesita información, en tiempo real, si tenés que pararse, a evitar la vista, de lo que está haciendo, y mirar con la talla, con ese tipo de cosas, le puede facilitar mucho la vida, también, vale, y otro museo por aquí, si este era un museo, un turismo típico, si va ahí, si era famosa, es por Madrid, y por Sevilla, que era de ese estilo, los museos, hacen constantemente cosas de ese estilo, mezclan la obra de arte, con elementos virtuales, para que paséis a cortar, que se integren, como lo que ha hecho, bueno, esto por ejemplo, había algunos que era, pues están en una agencia de salón de época, y va pasando una tabla, y aparece un tío, también, como de la hora de 3D, que va a bajarlo, y se ha hecho una foto, o una línea que realmente está ahí, y un poco más, de la tema, que tenía que ver, que tenía señal, de ARJS, y te pasó, ahí a ver, el culpable de ARJS, porque ARJS, una de las cosas chulas que tiene, es que, tiene la opción, de hacer una línea aumentada, sin depender de una cámara, es decir, bueno, si no tiene una cámara, que no tiene un subfundo, es muy fácil, al entrar en una cámara, tú has usado una foto, o un vídeo, tú has usado una foto, un vídeo, en la que el marcador, aparezca en esa foto, o en ese vídeo, y poner encima a Ana, entonces, por ejemplo, ese de ahí, yo lo metí, el creador de ARJS, tenía un código de ejemplo, con un vídeo de fondo, en el que aparece, con su marcador, yo me puse a tocar, crear el código, que tenía, un cubo transparente, como el que hemos hecho, al principio, me descarregó, con una calavera, de sketchpad, y lo metí ahí, entonces, se está viendo, mire por detrás, y la calavera, se está generando, en mi correo, al fondo, y luego, más cosas, que se pueden hacer, así, con, con CJS, el año pasado, después de que, empecé a enseñar, demos, y el año, no enseñé ninguna, bueno, objetos, ya hemos visto, realidad virtual, también, os animo, que ya, que metáis con la frame, que originalmente, era un frame, con el desarrollo, de realidad virtual, probéis, hacer cosas, de realidad virtual, con la frame, vale, esto está hecho, con CJS, a pelo, pero con la frame, por ejemplo, hace esto, esto me llevo, por lo menos, casi, dos o tres semanas, con la frame, sería mucho más rápido, meter un naveg, se mueve, y cosas así, vale, 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 este fue el taller, que hice el primer año, vale, la primera tierra girando, y simplemente, hemos hecho lo mismo, pero aplicado a, realidad virtual, citada, este fue el del año pasado, que no llegamos a terminarlo, que está por ahí, que está por ahí, el código y demás, en mi e-hub, que no lo ha lanzado de dados, dinámico, la que ha certificado, el tipo de dados, ahí se, en esa área no se trabaja mucho, con materiales, con reflejos, con, 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 con térmica de iluminación, vale, madera media virtual, por ejemplo, un modelo con, la habitación del cuadro, que ha abandonado, de hecho es, en 3D, y, con una retícula, para ver cuando apunta, con el gajo, cuando hay información, de la otra opción, vale, y luego está esta, que es un experimento, que es un experimento, aburrido, en realidad virtual, que es, una imagen panorámica, para ver con una gaja, en realidad virtual, y me tiene aquí, un muñequito, que responde, si no me, si no me ayudaría, responde a los mandos de voz, ojalá aquí, me empieza a contar una hundida, y me digo, hola, hola, me llamo Álvaro, muchas gracias, el año pasado, dije, bueno, esto es un poco, una implementación, es una implementación, es sencilla, a ver como pasa esto, que si va a decir, es sencilla, una becha, pero bueno, esta es muy, porque es como, se aplican efectos, de Seiler, en CINOTAS, esto básicamente, para hacer eso, no es que, esto no es mío, esto lo pide, no es que se haya parado, a la redmar, o no, o no, la arena, en un programa de T3D, o de forma normal, directamente, esto simplemente, con un código adicional, que hagamos como, un complemento de OML, que se llama, GNP, creo que, se puede jugar, con la, con la reflexión, de la luz, y con cómo se comporta, lo material, cuando la luz, incide sobre ellos, para crear, efectos visuales, desde tipo, o sea, en realidad, se está viendo el agua, pero no existe el agua, realmente, simplemente, es un efecto, un efecto especial, por así decirlo, con código, que es lo que, también, que, que se vea, sin incluir, también, se puede hacer, efectos de la artícula, que es lo que se usa, para hacer cosas, tipo, esto está ya, donde, antigua, para hacer, efectos de tipo, u, 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 Gracias.